Ella lloraba Otro día por la mañana Un sentimiento Que ella aguantaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le robaba yo Robó, robó, robó Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Yo ya lloraba Otro día por la mañana Un sentimiento Ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le robaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Aplausos 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 Aplausos